Quiero jugar al amor como la lluvia a la luz Tú ven a mí, quiero servir el sabor Tu beso son para mí, mi luna llena y mi sol va a ir a vivir Tú ven a mí, derrama tu corazón Quiero jugar al amor como la lluvia a la luz Tú ven a mí, quiero servir el sabor Tu beso son para mí, mi luna llena y mi sol va a ir a vivir Tú ven a mí, quiero servir el sabor